Maternidad.es, un espacio de encuentro para compartir sabidurías encarnadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde nos presten su atenta escucha. Esto es Maternidad.es, yo soy Cris. Hola, yo soy Luz y es un gusto volver a encontrarnos en esta segunda temporada de Maternidades. La verdad es que estoy muy contenta porque esta segunda temporada es como ya ese efecto de onda expansiva de esa primera temporada que iniciamos de manera muy intuitiva, muy orgánica, pero sobre todo con las ganas de tomar el micrófono para compartirlo. Y también una iniciativa que un poco atientas y realmente en este momento que venimos ahora a compartirles una segunda temporada, una segunda temporada que pues es el fruto de lo que ustedes también ya escucharon en un primer momento y que empezó a tener un eco, empezó a resonar fuera de la institución propiamente, fuera de COLEF, la institución que nos está abrazando, que nos está apoyando, la unidad de género que ha validado en todo momento esta propuesta y pues también por supuesto a todas y cada una de las unidades como difusión, de comunicación, a Óscar Ochoa en los controles, muchas gracias Óscar, a Leonardo, a la licenciada Lara y bueno a toda la gente que también está detrás, los asistentes, los becarios, las asistentes. Todo lo que está detrás de un podcast, como reconocer siempre que para poder tener plataformas de cierto alcance y que de alguna manera se pueda enunciar con cierto alcance pero también con cierto respaldo porque lo que es cierto es que lo que hemos venido hablando es acerca de validar, de validarnos a partir de la palabra, de nombrarnos, de lo importante que es tener espacios de escucha y también el efecto que tiene escucharnos a nosotras mismas. Eso ha sido algo bien interesante, ¿no? Como poder ver cómo a través de reescucharnos o las propias invitadas que estuvieron en esa primera temporada y en esa escucha que ahora nos las hemos encontrado y que también hay un efecto en todas, ¿no? Y un trayecto que empezó, como bien decías, ¿no? De manera muy espontánea pero me parece que también atendiendo a una necesidad o a un requerimiento que eventualmente se plasmó en un fanzine y luego nos juntamos y movimos la cuerpa y después surge la primera temporada y ahora pues vienen y nos acompañan colaboradoras, cómplices de otros espacios, ¿no? Y esto también a mí me tiene muy gratamente sorprendida, muy contenta porque parece que empieza a tejerse una atenta escucha, una resonancia en donde necesitábamos enunciarnos y compartir sobre todo esto, ¿no? El compartir el micrófono y enunciar nuestras experiencias encarnadas, nuestras sabidurías encarnadas. Claro, como el paso del propio, o sea, tanto lo temporal pero también lo espacial, ¿no? En términos de lugar, pues, porque para mí el haber regresado a Tlaxcala, escucharme desde Tlaxcala, compartirlo con gente de allá y que lo que decíamos, ¿no? Al final el podcast adquiere su energía propia, es como un hijo, lo hemos hablado en esos términos, ¿no? Una hija, un hijo, pues, como va adquiriendo su energía propia y va tejiendo sus propias redes, teniendo sus propios efectos que están más allá de lo que incluso nosotras de repente querramos que sea entendible o que sea audible, ¿no? O sea, en realidad hay más allá de eso y creo que, pues, en esta nueva temporada vamos a tener toda una diversidad de experiencias, de perspectivas, que aparte me encanta porque uno de los propósitos que Cris y yo estuvimos comentando desde un inicio era un, ok, maternidades surge de ese deseo de querer compartir con otras madres, ¿no? Y surge entre nosotras y cómo va extendiéndose y que adquiere su propia energía dentro y fuera del propio colegio, ¿no? Que era siempre nuestra intención como decir, ok, nace a partir de la posibilidad de encontrarnos en el doctorado, aparte con temas muy en común, ¿no? Temas acerca del cuerpo, temas acerca de, sí, del ser madre, pero también desde este ser madre que implica el ser estudiante, ¿no? El tener que dividir constantemente los tiempos, los espacios. Y yo pienso en cómo ahora esta nueva temporada nos está abriendo una perspectiva en cuanto a los temas que se han traído a colación y que en una primera temporada eran otros, ¿no? Y que ahorita están madurando en un sentido, por ejemplo, ya hablar del ser hijas, del ser abuelas, de cómo la maternidad, o sea, nos da una riqueza de temas y de entramados y ramas para poder seguir tejiéndonos. Y pues me gustaría más bien compartirles brevemente que, como cuáles son nuestras colaboradoras esta ocasión, van a ser toda sorpresa. Lo que sí es que seguimos tejiendo al interior del coleg, en otras áreas vamos a tener nuevamente estudiantes, personas que trabajan aquí dentro del coleg de la institución y la mitad de nuestras colaboradoras son externas. Y esto también se vuelve muy interesante porque el diálogo, la conversa, se suscita de una forma también muy espontánea, muy sutil también, ¿no? Muy amorosa y de esto una de las cuestiones que yo quiero rescatar es que surgen en esta multiplicidad de áreas en las que podemos desenvolvernos tanto profesionalmente como a nivel de actividad profesional, las edades de nuestros hijos, las edades de nuestros nietos, nietas. Entonces, este efecto fue no nada más en términos espaciales, sino también en términos de amplitud del espectro de las colaboradoras que nos están acompañando y también en términos de un espectro muy amplio también porque tenemos invitadas que recién están iniciando su maternidad y tenemos colaboradoras que ya están en maternidades más ligeras, decía, ¿no? O en maternidades, que la verdad, estas invitadas nos vienen a enriquecer con conceptos, con formas de enunciar esto que eventualmente para eso estamos acá, para darle sentido, para enunciarlo de una forma que no sé si sea, o sea, nos represente o nos muestre, ¿no? ¿Qué es esta forma de maternar desde nuestros lugares de enunciación, desde nuestros contextos, desde nuestras edades, la generación, el tipo de hije también, ¿no? O sea, nuestras, las mismas personalidades que tejemos con estas, con las niñeces. Esto también me pareció muy, muy, muy interesante, el que salen temas como el asunto de las madrastras, por ejemplo, o sea, otro tipo de cuidados, otro tipo de maternidades que suceden y que como no lo compartirán a lo largo de esta temporada, también son necesarios hablarlas y enunciarlas y deconstruirlas y voltear a mirar hacia allá. Claro, sobre todo porque muchas de las maternidades que pueden ser vistas como no aptas, ¿no? En términos, por ejemplo, de qué se supone que debería de ser una buena madre o con qué deberías de contar para ser una buena madre, porque salió a colación, por ejemplo, el tema de las madres transgénero, ¿no? Que es un, como que me llamó la atención que justo empezaron a salir temas que no habían salido o que no nos los habíamos planteado. Y creo que esto tiene que ver con evidenciar que efectivamente hay maternidades que son marginadas y que por eso es importante hablar, abrir el espacio, que nos escuchemos entre nosotras, porque para mí, ahorita esto, bueno, es el podcast, pero creo que las conversas del día a día que se pueden tener, el libro, la película, la serie que puedas tener al alcance, la experiencia de un hijo o de una hija que puede ser tu amigo o tu amiga, es decir, cómo todo esto va tejiendo la manera en la que comprendemos la maternidad y cómo el amplio espectro en el que se puede vivir, ¿no? Y desde estas maternidades asumidas no biológicas, ¿no? El ser madrastra, ya hemos hablado también de cómo sería plantearnos incluso una conversa tanto con las paternidades, con los padres, como con mujeres que están decidiendo no ser madres y que también es importante escucharnos, porque entonces si hablamos de maternidad, también deberíamos hablar de lo que justo escapa o no quiere estar dentro de eso. Claro, y también estas otras formas de denunciarlo, ¿no? Como una de nuestras colaboradoras decía, maternidades autónomas, el asunto de la crianza colectiva, o sea, de verdad, bueno, quiero anunciarles, sí, con aquí el permiso de luz, que esta temporada viene muy remasterizada, por decirlo de alguna forma, muy potente. Hay compartires muy, muy enriquecedores, bellísimos. La verdad es que hemos visto cómo nos llevan de fluctuar entre la anarquía a la ternudar total y me parece que el contener todo eso en una conversa es como el olor de un bebé, ¿no? Algo que eventualmente se escurre en la propia experiencia y la forma de poder anunciar, pero la maternidad, el cuidado de la vida, decía una de nuestras invitadas, este jolgorio, lo vivificante de las niñeces, por ejemplo, la importancia de estar atendiendo, de gestionar, de cuestionarnos. No hay espacios para las niñeces. ¿A dónde los tenemos confinados? El asunto de las generaciones de este momento, adolescentes que están hipervisualizadas, además, que además, otra de las cosas que salía en el asunto de pospandemia, que también nos está afectando toda vez que está en la conversa más de una vez. ¿Qué pasa pospandemia, no? En términos de socializar, en términos de una generación de adolescentes con poca proxémica, con limitantes de sociabilidad derivadas de la pandemia, ¿no? Y de estos y otras muchas cosas nos espera esta temporada. Me encanta porque este proyecto ha nacido de una manera muy orgánica, ¿no? Nuevamente lo digo, e intuitiva en el sentido de que también ha respondido a nuestras inquietudes, que vienen de necesidades muy profundas de comprendernos, de escucharnos, de compartirnos, de tener redes de contención, de apoyo. Y creo que también algo que es importante mencionar es que a partir de la primera temporada ya se empezó a tejer una red, porque ya se sienten esos vínculos que se han tejido y que en esta nueva temporada es como si de repente empezara, yo lo veo así como adquirir más forma, ya las empiezo a ver, ya empiezo a decir, ok, ya está sucediendo eso que era uno de nuestros motivos de crear maternidades. Y que afortunadamente ahora estas mediaciones y digitalidades, hablando justo de las generaciones, que yo creo que no solamente son las generaciones que nacieron a partir de los noventas o del dos mil, que están hiper visualizadas, decías, sino que yo creo que cualquiera cae en esa red justo por la necesidad o las características de nuestra vida actual y cómo se manejan, ¿no? Lo que es cierto es que esto también nos ha permitido llegar a otros espacios y que este material, esta grabación, estas voces, estos piensos trasciendan, ¿no? O sea, trasciendan hacia otros lugares, hacia otros momentos, hacia otras personas y creo que eso es algo de lo enriquecedor. Entonces Solito ha ido adquiriendo su propia forma dentro de este contenedor llamado tiempo, grabación, y bueno, ahora duran un poquito más estos podcasts, estos episodios, porque algo que nos mencionaban era como, ¿por qué es tan poco tiempo, no? Y yo decía, bueno, es que es justo como para poder ajustar, pues no sé, la brevedad de algo, pero lo que es cierto es que en cada conversa nos damos cuenta que nos daría para más y más, pero bueno, lo que sí les decimos es que estos episodios duran un poco más, son episodios muy variados que realmente traen una serie de temas que creo que marcan justo un nuevo ritmo acerca de cómo pensarnos en las maternidades e incluso cuestionarnos si el concepto de maternidad nos sigue dando el ancho para hablar acerca de esto o de qué estaríamos hablando más allá del mero rol de ser madre o del hecho biológico de ser madre, ¿no? Que también estaría muy interesante hablar justo de madres sin hijos. O sea, ¿qué sucede con las madres, por ejemplo, de hijos e hijas desaparecidas? ¿Qué sucede con las madres que ya perdieron a sus hijos, no? ¿Qué sucede con esas madres incluso que dieron adopción? Es decir, hay tantas formas y expresiones de la maternidad que honestamente yo creo que hay mucho, hay mucho por decir, pero sobre todo como hilos o nodos en común que tejer. Y dentro de esta misma dinámica que vamos a estar teniendo casi en la mayoría de los episodios acerca de una recomendación cultural o de algo, me gustaría compartirles que ahora en estas vacaciones, vacaciones semisemestrales un poco, quise leer fruto de Daniela Rea y digo semivacaciones porque al final uno sigue leyendo de su tema de investigación, ¿no? Y me encanta poder tener esa facilidad y ese privilegio también de estar aquí, ¿no? Que es una investigación y al mismo tiempo es algo gozoso, una praxis, ¿no? O sea, está más allá de querer enarbolar una teoría porque en realidad estamos diciendo, bueno, ¿qué sucede con cómo analizamos la vida de los demás, no? O cómo como investigadores o investigadoras nos ponemos en una posición también de privilegio al poder hablar de alguien más? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de nosotras, de nosotros? ¿Cómo es? Es incómodo. Y no necesariamente se está en condiciones para poder hacerlo, ¿no? Y eventualmente es algo que me parece que es muy pertinente. Quizá tal vez sea generacional, no lo sé. Quizá tal vez sea parte de la personalidad tampoco, pero me parece que sí nos convoca, ¿no? El voltear y ver entonces desde acá, ¿no? Desde el ser encarnado, desde la cotidianidad, las problemáticas las vivimos, ¿no? Decía una colaboradora, o sea, tanto lo ves todos los días que dejas de verlo, ¿no? Entonces, desde la propia prexis, ¿cómo dices, no? Pues eso es, hay como un anuncio, ¿no? O un comercial, o sea, también estamos tomando una plataforma que viene de una institución académica. Entonces, también nuestras conversas se tejen entre gente académica y gente que no está dentro de esta área, pero que creo que es importante, pues, reconocer y situarnos de dónde venimos. Entonces, parte de eso es querer hablar acerca de este tipo de temas. Y bueno, retomándolo del libro de Daniela Rea, de Fruto, justo lo conecto a partir de esta variedad de maternidades, ¿no? De los matices que hay dentro del tema de la maternidad, de la no maternidad, del aborto, de decidir no tener hijos, del ser madre de hijos que no parimos, de una variedad de experiencias y de historias. Y es un libro que, diría yo, es para cualquier persona, seas madre o no, porque te permite también comprender cómo la maternidad permea el contexto, la sociedad. Es decir, no quiero romantizarlo, ¿no? Pero es importante reconocer que es el inicio de la vida. Retomando también este tema de la ternura. ¿Cómo aprender a vernos también con ojos más amorosos, sin tanta expectativa, más amables? Sin tanta exigencia, tantos estereotipos también, ¿no? Porque de las mismas conversas emanan, pues, que no nos alcanza. No alcanzas, porque efectivamente hay conversaciones que no nos hemos sentado a realizar, como el diálogo con las paternidades, ¿no? Y, bueno, solito, solito las conversas nos van dando. Yo, ahorita que comentabas, yo recién, efectivamente también así como en un asunto de ir descansando un poco de la actividad académica, pues, me fui al cine, ¿no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Y, bueno, vi por ahí una película que está ahorita por ahí y se llama Furiosa. Y está muy padre porque es un mundo, para empezar, es un mundo posapocalíptico, ¿no? En donde las mujeres, o sea, las mujeres humanas además, porque estamos hablando ya de androides, es un asunto muy pos-humano, también muy interesante, el asunto este de los cuerpos y me encantó. La verdad es que está muy lindo porque acá se ha, ya, el encontrar, para empezar a encontrar un humano. Bueno, y si es mujer, y si es fuerte, y si, sí, es como lo más preciado en un mundo posapocalíptico para que un androide pueda poder engendrar a estas mujeres y finalmente como algún tipo de raza, ¿no? Pero, bueno, la chica es una furiosa y, bueno, hay muchas, hay muchas lecturas que emanan de esto, pero ciencia ficción y posapocalíptico ahí se las dejo de recomendación. Pues, ojalá nos puedan escuchar en esta siguiente temporada, escuchen a nuestras invitadas, que también sepan que este es un espacio para quien quiera estar, quien quiera participar, ya sea en esta modalidad, ya sea en otra propuesta. Nuestra idea es extender estas ramificaciones hacia más experiencias, hacia más visiones, porque creo que también estar dentro del ámbito de la investigación social es reconocer que en realidad no hay ni una sola experiencia igual y que también categorizar, tipologizar. Es importante para comprender algunas cosas, pero en lo humano siempre parece que nos quedamos cortos. Entonces, es muy enriquecedor poder escucharlas, poder estar aquí nuevamente en esta segunda temporada y, pues, bueno, solamente me queda invitarles a que nos escuchen, a que puedan estar ahí al pendiente de las publicaciones. Entonces, que activen la campanita, también tenemos un correo por ahí que es maternidades arroba gmail.com a donde también pueden escribirnos, eventualmente veremos por ahí la activación de un espacio para que se puedan hacer los comentarios también en Spotify y, pues, también pueden dejarnos sus observaciones, sus sugerencias, sus resonancias en YouTube o al correo. Muchas gracias por escucharnos, por su atente escucha, por seguirnos y por compartir.